El deseo pone en libertad En el esplendor de los puertos Tú me besas con sabor a sol Con sabor a sol Yo te beso lentamente, suavemente Arena y sol, el mar azul Conmigo yo, conmigo tú Es como ablandar, dorado amor Arena y sol La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación De volver a ser más locura Bajo el cielo como fuego Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Es como ablandar, dorado amor Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Es como ablandar, dorado amor Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Es como ablandar, dorado amor Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Es como ablandar, dorado amor Arena y sol, el mar azul